Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Vale la pena ser mártir, es decir, ser testigo de la fe. Cristeros utilizaron elementos característicos para la partida de la revolución. Un ejemplo de joven que luchó por sus ideales. ¡Viva Cristeros! ¡Viva Cristeros!